Y es el Medley Navideño, revelación cristiana, tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes penas, penas del alma, porque no dejas de pensar, tú que esta noche no puedes dejar de pensar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa estar a vida Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa estar a vida Oye mi brother, y es la Internacional Banda, revelación cristiana, desde la Unión Americana Poniendo el sabor, pero que sabor El camino que lleva a Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopopón, roopopopón Ha nacido en el portal de Belén El niño El niño Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más ya tú sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopopón, roopopopón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Con la tambora, con la iguira Nos vamos pa'l swing Y no se quedan atrás mis saxofones Los hermanos pichilla Con el mapa juegamos Revelación cristiana Y para ti paisano Que te encuentras lejos de tu tierra Revelación cristiana te desea Una feliz navidad Y con sentimiento Revelación Feliz navidad Feliz navidad Oh 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 Feliz navidad Feliz navidad Próspero año y felicidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Próspero año y felicidad Que sea feliz en tu casa Que sea feliz en tu casa hermano Que haya paz en tu corazón Que haya paz en tu corazón Que haya alegría en tu casa Que ya llegó la navidad Feliz navidad Feliz navidad Oh 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 Feliz navidad Feliz navidad Próspero año y felicidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Próspero año y felicidad Que sea feliz en tu casa hermano Que haya paz en tu corazón Que haya alegría en tu casa Que ya llegó la navidad Que sea feliz en tu casa hermano Que Cristo reine en tu corazón Que haya alegría en tu vida Que ya llegó la navidad Que seas feliz donde estés hermano Que reine Cristo en tu corazón Que haya alegría en tu vida Que ya llegó la navidad Y viene lo bueno Al mambo Que bueno Dame mambo Dame mambo Y como siempre Un saludo para todos los hermanos Con mucho cariño Es el mambo de su banda Revelación cristiana Feliz navidad Campanas por doble Campanas por doble Caesanas sin cesar Proclaman con placer Que hoy es navidad Los niños con canción La gata nueva dan En este día que es de amor Y buena voluntad Navidad 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 Hoy es navidad 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 Hoy es navidad Campanas por doble Caesanas sin cesar Proclaman con placer Que hoy es navidad Los niños con canción La gata nueva dan En este día que es de amor Y buena voluntad Navidad 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 Hoy es navidad 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 Hoy es navidad Oh, blanca Navidad Sueño Y con la nieve Y con la nieve Al retengo Blanca es Mi quimera Y es Pensajera De paz Y de puro amor Oh, blanca Navidad Oh, blanca navidad Nieve Un blanco sueño Y un cantar Recordar Tu infancia Podrás Al llegar La dulce Navidad La virgen La virgen está lavando Y tejiendo en el romero Dos pajaritos cantando Y un romero Y un romero Floreciendo Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos Los cabellos Son de oro Y el peine de Plata fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer En esta Navidad Te deseamos bendiciones Y prosperidad Rosa siempre En esta Navidad Queremos desearles lo mejor Mucha paz Amor Y bendición Somos Los enviados Alabando a Cristo Ya llegó Ya llegó Llegó la Navidad Ya llegó Ya llegó Llegó la Navidad Ya llegó Ya llegó Ya llegó Llegó la Navidad Ya llegó Ya llegó Llegó la Navidad Ya se escuchan las campanas Se escucha el repicar Voy a cantarle al Señor Porque es un día especial Oye mi hermano Ven a Cristo Que Él te va a salvar Cristo nuestro Salvador El que es el Señor El que ha nacido hoy Ya llegó Llegó la Navidad Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Ya se escuchan las campanas, se escucha el repicar Voy a cantarle al Señor, porque es un día especial Oye mi hermano ven a Cristo, quien te va a salvar Cristo nuestro Salvador, el que ha nacido hoy Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad 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 Síguelo, 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 síguelo A Cristo Con este mando La Navidad Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Ya llegó, ya llegó, llegó la Navidad Sigue sonando Con mi orquesta Sabor Con mi orquesta Con mi orquesta Campana sobre campana y sobre campana una, asomate a la ventana, verás salir en la cuna. Veré, campana de veré, que los ángeles tocan, que nueva me traeré, recogido tu rebaño, a donde vas más dulcitos, voy a llevar a chocar, de que suman el camino. Veré, campana de veré, que los ángeles tocan, que nueva me traeré, veré, campana de veré, que los ángeles tocan, que nueva me traeré. Con mi burrito sabanero voy camino a Belén, Con mi burrito sabanero voy camino a Belén, si me ven, si me ven, voy camino a Belén, Si me ven, si me ven, voy camino a Belén, el lucerito bañanero ilumina mi sendero, Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino a Belén, Tuqui, tuqui, duqui, 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 da, apúrate mí burrito, que ya vamos a llegar groups, duqui, 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 da, apúrate mí burrito, vamos a ver a Jesús, Con mi burrito sabanero voy camino a Belén El luserito bañanero ilumina mi sendero El luserito bañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Nadie cree que está alabando y teniendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y beben ya beben Los peces en el río volver a Dios nacer Un poco de amor Un poco de paz Ya se acerca la noche buena El año bueno y la Navidad Ya se acerca la noche buena El año bueno y la Navidad Un cliente suena Va tocando Diana Regresa un soldado No se irá mañana Un padre que sube Una madre llora Un hijo regresa Hacíamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Ya se acerca la noche buena El año bueno y la Navidad Ya se acerca la noche buena El año bueno y la Navidad Oh, la Navidad Llega y nos alegra el corazón En las almas hay calma y bondad En las almas y el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres más Alegría, amor y bendición Presente Navidad Oh, oh Carisma El camino que lleva a Belén Pasa hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastores hijos Quieren ver a su rey Le traen regalos En un sublime esturrón Ropopompom 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Para todas las familias Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Para todas las parroquias Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Para todos los músicos Feliz Navidad José, José Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Es el cuero, para el ritmo, los teclados y las cuerdas mágicas Oye mi mambo, mambo No te cuero, para el ritmo, las cuerdas mágicas Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Caminando a medianoche, donde caminas pastor Le llevo al corazón, le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traéis Belén, campanas de Belén, sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Ya vi que me está lavando Y prendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber 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 Si me ve, si me ve, voy camino de beber Si me ve, si me ve, voy camino de beber Si me ve, si me ve, voy camino de beber Navidad, navidad, blanca navidad Uno se encamina rumbo a la ilusión Navidad, navidad, blanca navidad No hay canciones bellas No hay canciones bellas Que en la navidad Llegamos al portal El niño de acercar Con el paraíso Que nos quiere regalar Llegamos al portal El niño de acercar Con el paraíso Que nos quiere regalar Navidad, navidad, blanca navidad Uno se encamina rumbo a la ilusión Navidad, navidad, blanca navidad No hay canciones bellas Que en la navidad Niños sin hogar Niños sin hogar Niños sin navidad Para que discuten Todo el mundo de la paz Niños sin hogar Niños sin navidad Para que discuten Todo el mundo de la paz Es navidad, navidad Llega navidad Llega navidad Uno se encamina rumbo a la ilusión Navidad, navidad Llega navidad No hay canciones bellas Que en la navidad Música Gracias por ver el video.